En el Día Internacional de la Madre Tierra, la Organización de Naciones Unidas aboga por cambios hacia una economía y un modo de vida más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta en su diversidad. En este Día Internacional de la Madre Tierra, todas las miradas están puestas en la pandemia COVID-19, el mayor desafío al que se enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Debemos trabajar juntos para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y reducir las devastadoras consecuencias económicas y sociales. El impacto del coronavirus es inmediato y terrible. La ONU llama a actuar con decisión para proteger la Tierra, tanto del nuevo coronavirus como de la amenaza del cambio climático. Su secretario general alertó del gran riesgo que representa la COVID-19 para la salud pública y la economía mundial y aún más para la diversidad biológica. Cuba no escapa a los desafíos que impone la pandemia y aboga por mecanismos que ayuden a proteger la salud del planeta. También por vías que lleven a ganarle la batalla al coronavirus con la ayuda de la ciencia, la cooperación y la solidaridad. Rafael Vázquez Aroche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.